Muy buenos días, usuarios y usuarias. Sean bienvenidos a la edición número 11 de este espacio El Saber en Tus Manos con Funda Credesa. 60 minutos dedicados a difundir la investigación en Venezuela. En la producción de este programa, Viviana Conde y quienes les acompañan en este espacio, Anaís Colmenares y su servidor Alex Cortés, certificado de locución 46.324. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes de El Saber en Tus Manos con Funda Credesa y compartiendo este espacio del conocimiento, Anaís Colmenares. ¡Bienvenida, Anaís! Buenos días, Alex. Y buenos días a todas aquellas personas que esta mañana nos sintonizan en El Saber en Tus Manos con Funda Credesa por RNB Activa. Hoy 5 de febrero, fecha histórica en la que recordamos al comandante Hugo Chávez. Estamos a un mes de cumplirse dos años de la siembra de esa partida física que aún, bueno, todavía nos pesa y nos duele muchísimo. Creador de grandes misiones, de grandes milagros como son las misiones sociales, fórmulas para erradicar la pobreza. Aún seguimos en forjar, ¿verdad? Ale, la patria todavía venezolana. Así es, así es, Anaís. Forjar todos estos logros que ha tenido la revolución bolivariana y lo que todavía nos falta por cumplir, porque esta revolución, como lo dijo Robert Serra, joven revolucionario eterno, esta revolución va a ser irreversible. Así es. Hoy somos testigos de este pueblo luchador que día a día reitera el apoyo a esta revolución y muestra de ello fue Anaís lo de ayer, 4 de febrero, día de la dignidad nacional. El presidente Maduro ayer dijo que el espíritu del 4 de febrero se planta firme en todo el pueblo. Y recordando lo que, ese por ahora, ¿no? Ese famoso por ahora que todavía sigue siendo un para siempre. Que se convirtió en un para siempre. Así es, y nos abrió esa esperanza, esa luz de esperanza a este pueblo que está haciendo esta historia con sus propios pies, con sus propias manos, construyendo lo que será para nuestros niños y nuestras próximas generaciones. Hoy tenemos el gran placer de darle la bienvenida a la licenciada Dilsey Santander, directora general de investigación de la Fundación de Centros de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, Fundacredesa. Bienvenida, licenciada. Buenos días, Alex. Buenos días, Eneís. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a este espacio propio de Fundacredesa, propio del país. Entonces, bueno, sigamos adelante con todo este ánimo y todo este compromiso que nos lleva a salir de la celebración del 4 y entrar en la conmemoración del 5 de febrero. Así es, Dilsey. Bueno, bienvenida. Le recordamos a todos los usuarios nuestros números telefónicos y las redes sociales por las cuales pueden contactarnos. Por el 0212-731-4297 y el 0212-731-7334. Por Twitter, arroba Fundacredesa, Facebook, Instagram y YouTube Fundacredesa. También recordamos, apóyanos con la etiqueta del día de hoy, numeral Misiones Sociales contra la Pobreza. Vamos con un tema musical y venimos para hablar el tema de Misiones Sociales, Fórmulas para Erradicar la Pobreza en Venezuela. Misiones Sociales, Fórmulas para Erradicar la Pobreza en Venezuela. Misiones Sociales, Fórmulas para Erradicar la Pobreza en Venezuela. Misiones Sociales, Fórmulas para Erradicar la Pobreza en Venezuela. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, viste al mundo entero Si viviremos, viva y seremos, chave el corazón del pueblo ¡Cantivate! Tú sabes que nosotros somos los que preguntamos y te ponemos a bailar El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón O chave el corazón, sí Yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera Seguro que te hará crecer El corazón es bueno, el corazón es bueno Sí, yo quiero un mundo sin heridas Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre bien El corazón es bueno, el corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que haces Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Si vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, chave el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, viste al mundo entero Si viviremos, viva y seremos, chave el corazón del pueblo Oh, 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 oh Mucha vez de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, mucha vez de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, mucha vez de corazón. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más padeas al sentimiento, mucha vez corazón, el pueblo vive tu vida, dale alegría. No pongas pero cita el mundo entero, si viviremos y venceremos, sabe corazón de corazón. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, si viviremos y venceremos. Chávez Corazón del Pueblo ¡Los que quieran patria, ¡vengan conmigo! Maravilloso tema, Chávez Corazón del Pueblo Aquí en El Saber, en tus manos confunda credeza Con el tema del día de hoy Misiones Sociales, Fórmula para Erradicar la Pobreza Extrema en Venezuela Es el tema del día de hoy Hoy con la invitada especial a la licenciada Dilsey Santander, Directora General de Investigación de la Fundación de Centros de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana Fundacredeza Hablar de las misiones sociales es hablar del legado en el que se trabaja día a día en pro de mejorar las condiciones de vida del venezolano y venezolana Es hablar del trabajo fundamental de Fundacredeza que es investigar y generar indicadores de condiciones de vida al gobierno nacional o cualquier otra institución en pro de mejorar las políticas públicas de la población venezolana Y con énfasis en ese momento con la población en este momento con la población que se encuentra en pobreza extrema Abordadas por las misiones y grandes misiones de la revolución bolivariana Sin embargo, la canalla mediática con sus medios de desinformación En su afán de invisibilizar todo lo que hace la revolución bolivariana a través de un artículo publicado, Anaís El día 30 de enero en El Nacional, realizado por la periodista Andrea Montilla Que se titula, escúchese bien, usuarios o usuarias, este título, esta perlita que lanza El Nacional Hay 33% de nuevos pobres desde el 2013 por el deterioro de los ingresos Afirman que en Venezuela desde 1998, escúchense bien No se hacen estudios para medir el desarrollo humano de la población ¿Qué nos puede decir al respecto la licenciada Dilsey Santander? Mira, Alex, yo te puedo decir que el campo de la investigación tiene que ser un campo serio Y peor que la desinformación en los medios es la información distorsionada que un trabajo de investigación puede hacer Eso, para mí la información distorsionada incluso es un delito Yo no soy comunicadora, ustedes sí, ustedes saben más de eso que yo Y cuando uno hace investigación, FUNDACREES es una institución responsable y seria desde hace más de 38 años En Venezuela Nosotros tenemos que cuidar, ver exactamente lo que vamos a decir Y que lo que vayamos a decir esté bien sustentado Una afirmación como esta, que en Venezuela desde el 98 no se hacen estudios para medir el desarrollo humano de la población Es bien temeraria o malintencionada En el 2013 nosotros tenemos un índice de desarrollo humano de 0,764 Ellos dicen que no se hace desde el 98, tenemos un dato del 2013 Y por el otro lado tenemos un coeficiente de Gini de fecha 2014 de 0,382 Entonces ahí es bien importante cuando nosotros vamos a hablar de esas afirmaciones, productos de investigación Las referencias, el manejo teórico que tengamos, el manejo estadístico para seleccionar la muestra Y bueno, de eso hablaremos en el transcurso del día de hoy Y de todos los resultados, los productos que tiene FUNDACREESA Que efectivamente trabaja con población de pobreza extrema FUNDACREESA puede hablar de pobreza porque investiga la pobreza extrema FUNDACREESA puede hablar de pobreza extrema porque todas las investigaciones que realiza son en territorios identificados como pobreza extrema Así es, Dilsey, y también trabaja el tema de condiciones de vida Que era lo que se estaba desarrollando esta jornada donde estaban presentes la Universidad Central de Venezuela La Universidad de Somópolis y la Universidad Católica Andrés Bella Los profesionales de la LAPSO De la LAPSO También estaban allí, ¿no? O sea que sabemos muy bien de dónde viene esta investigación Además es bueno que sepamos que esta investigación fue financiada por una fundación alemana Que pertenece a la socialdemocrática internacional Y que efectivamente no le vamos a dar nuestro excelente espacio para hablar de la realidad venezolana A una investigación que es una investigación financiada por la socialdemocracia internacional Sí, que ya tiene su sesgo allí, ¿no? Sí, un sesgo y con eso vamos a hacer investigación Exactamente, es una investigación que ellos dicen que realizaron en 1.500 hogares ¿No? Durante el año 2014 Sí 2003-2014 Los resultados que arroja según el titular es 33% de nuevos pobres en Venezuela Y en el desarrollo del artículo ellos colocan allí que es una pobreza coyuntural, ¿no? Por el tema económico Y que si el gobierno no toma medidas al respecto Se podría convertir en una pobreza estructural Según los estudios que ha desarrollado Fundacredesa Más o menos allí, ¿qué podrías tú agregar, ¿no? Con la experiencia que tienes allí en el área de condiciones de vida Sí, con mucho respeto, Anaí Yo a eso no agrego absolutamente nada Yo doy los datos que nosotros manejamos Desde el punto de vista de una investigación seria Que se viene desarrollando en Fundacredesa Efectivamente durante todo el año 2014 Fundacredesa se dirigió a las zonas de poblaciones extremas Identificadas de esta manera por el INE Según el censo De allí nosotros nos estamos dirigiendo a todas esas actividades A todas esas poblaciones Nosotros hemos impactado con nuestro estudio De condiciones de vida de la población En pobreza extrema del territorio nacional A más de 27.000 sujetos Lo que nos da roja una muestra también De aproximadamente 4.500 familias O sea que tenemos una muestra bastante importante Y exclusivamente, te repito En sectores de pobreza extrema Nosotros utilizamos un muestreo sistemático Por vivienda Como primer universo de muestreo Segundo por hogar Por familia y por sujeto Lo que significa que nosotros trabajamos Con cuatro unidades de muestreo Con lo cual hacemos un estudio piloto Trabajamos un tamaño de la muestra Bastante representativo Y proporcional a la población Que se encuentra allí en esas comunidades Con esto te digo que Los datos de los que ahora vamos a conversar En sobre qué están sentados Lo primero que uno hace cuando Divulga una investigación Es manejarse sobre la parte metodológica Que se está trabajando Y luego sobre la muestra Entonces estamos ante una investigación particular Que se hace mediante encuestas No sabemos qué tipo de encuestas Inclusive pueden ser hasta encuestas telefónicas Para hacer un trabajo Que ellos consideran de referencia nacional Y cuyo trabajo de campo ocupó dos meses Y tampoco hay una metodología O sea, está aplicada la metodología No, no, no Dice que es por medio de encuestas Sí, y fíjense Licenciada Dilsey Que según el investigador y sociólogo De la Universidad Católica Luis Pedro España Que citan en el artículo nacional Afirman que Tras realizar esa evaluación De condiciones de vida Del venezolano en el 2014 Se ha profundizado la precariedad En el acceso a requerimientos básicos De la población Que desde 1998 Se ha mantenido casi intacto ¿Qué puede decir al respecto? Justo Fíjate Te puedo decir que el índice de desarrollo humano Que la ONU reconoce para Venezuela No se actúa como un país Con alto desarrollo humano Luego cuando nosotros hablamos Ellos hablan de que se ha profundizado La precariedad En el acceso a los requerimientos básicos En la población Mira, eso es bien delicado Nuestra población En pobreza extrema Accede A mucho más De esos requerimientos básicos En la población Y eso lo demuestra Los estudios de Fundacredesa Que te dicen Que la población En pobreza extrema Repito Come más de tres veces al día Nosotros tenemos un tema sociocultural Por ejemplo Y no contamos Nuestra merienda Desayuno Sino contamos únicamente Desayuno Almuerzo En algunos hogares Merienda de la tarde Y cena Entonces a veces Nos comemos un pedacito de torta Una galleta Un sanduchito Este A mitad de mañana O la típica lochera De los niños Que salen Deben salir Desayunados de casa Ocho y media Nueve Tienen su primer recreo Meriendan Y a veces únicamente Solamente reportan Esas tres comidas Pues bueno Según lo que reporta Nuestra población En cuanto a patrón de consumo La población En pobreza extrema Come mínimo Tres veces al día Algunos cuatro Adicionando Esta merienda De la tarde La misión Vivienda Venezuela Ha hecho Grandes alcances En cuanto a Hacinamiento En cuanto a Habitabilidad Y hablando de eso Precisamente De las misiones sociales Aquí también Ellos hacen Una evaluación Del investigador Luis Pedro España De La Católica Referido por la nota De la periodista Andrea Montilla Del Nacional Aseguran que Los programas sociales Que ha implementado El gobierno nacional Hasta el momento No están enfocadas A resolver Condiciones de exclusión Que el 49% De los asistidos No necesitan Esos programas ¿Qué no puedes decir? No voy a decir Que yo soy mala Efectivamente Yo tengo acá La presentación De los compañeros Donde ellos dicen Quienes reciben Las misiones sociales Y este De allí Está sacando El dato Que me estás diciendo ¿Verdad? Entonces dice 49% De los beneficiados De las misiones sociales No son pobres Y eso es una lectura Y eso es una lectura Fantástica Nuestras misiones sociales Apuntan Impactan Inclusive A la población Que no está categorizada Según ellos Como pobre Bueno efectivamente Nosotros hacemos Hornadas masivas De la misión Alimentación Mercal Pedival Que le dan acceso Incluso A la población Que no está En pobreza Extrema Si pasa de esa manera Si pasa de esa manera Estamos manejando Los datos De ellos Los datos De ellos Si pasa de esa manera Pues bueno Esa es la lectura Que aquí en la gráfica Y que efectivamente Bajo la afirmación Que tú sacas Se da Y de hecho Dice que Las misiones Barrio adentro Y de alimentación Son las únicas De cobertura masiva Eso es cierto Mira Hay muchas misiones De cobertura masiva Este Todas las sistemáticamente Mira Yo traje aquí una Yo traje aquí una chuleta En un cuadro Mira aquí te lo voy a enseñar Ajá O la de te cuando La tiene que Y fue la de te cuando La tenía argumento Las misiones educativas Es importante Las misiones educativas Según Quizás las personas No estén en pobreza extrema Pero son una población Excluida Y por eso Fueron atendidas Por las misiones educativas Todas las misiones educativas Las misiones de salud Las misiones ecológicas Misión Mira Nosotros hemos estado Desde el 2003 Sistemáticamente Creando misiones Para atender Exclusivamente A la población En pobreza extrema Y que han sido Masificadas Para el beneficio De toda la población Venezolana Desde las primeras misiones Misión barrio adentro Misión Robinson Misión Rivas No te las voy a leer todas Claro Las pueden encontrar En nuestra página A partir del día de hoy De mañana Hasta el año 2014 Misión Hogares de la Patria Que ha sido una de las últimas El eje de grandes misiones Entonces Fíjate O sea Eso es una afirmación Bien irresponsable No Y el investigador Y el investigador Dice que Esos son Son simples medios Para alcanzar Aspiraciones Como viviendas Pensiones Ayudas La misión amor mayor Que abuelito De nuestras casas Que ha dado toda su vida En amor a este país A su familia Cuantos no llamamos Al 0800 abuela Dignifican Dignifican Y es una misión Sumamente Masiva Y dignificante Para la población Eso no es un medio Chico Así es Dilci Así es Bueno Vamos ahorita Con un tema musical Respondiendo justamente Le vamos a contestar A esos compañeros Del Universal Escucha a mi opositor Escucha a mi opositor De una manera cordial Me gustaría que me digas Que me responda Que es lo que debo cambiar Pero abre bien la conciencia Si me vas a contestar Y si la tienes muy dura Yo te la voy a ablandar Tu mamá es la mejor cliente Chico Como te lo digo Que tenemos en Mercal Tu abuela cobra pensión Anda pensión En el seguro social Sin cotizar Ni una puya Solo por su edad coñal También en el CDI Tiene atención especial Tus hijos van a la escuela Tus hijos van a la escuela Y ahí no tienes que pagar Matrícula ni inscripción Hay inscripción Para poder estudiar Tienen comida y merienda Con valor nutricional Chávez ha cumplido Compa Su derecho universal Sobrinos en los NEFA Chicos Como te lo digo Les fue fácil para entrar Si las trabas del pasado Hay del pasado Y nadie le quitó real En el tren de Charayave Otros tuyos vi viajar Todos sacaron la cédula Gratis, rápido y legal De las trabas del pasado Licencia de conducir, licencia de conducir gratis la vas a sacar Tu cita del pasaporte, del pasaporte puedes hacerla virtual Y el día que te corresponde te llaman para avisar El presente y el pasado tú lo puedes comparar Luego te vas a Cadivi, luego te vas a Cadivi para que puedas viajar Con el cubo que te asigne a dólar preferencial Y le brindes a tus hijos ese plan vacacional Y digas bien divertido es este país y canta mal Visión vivienda te tiene, visión vivienda te tiene, lleno tu espacio habitacional ¿De casa o apartamento? Apartamento y tú escoges el lugar Como la verdad no es cuento te lo vuelvo a preguntar Respóndeme opositor, ¿qué es lo que debo cambiar? 9.25 minutos de la mañana continuamos con su programa El Saber en Tus Manos Con Funda Credesa Escuchamos el tema de Freddy López Contesta a mi opositor Bueno, él le contestó ahí con música, ¿no? Sí El tema de hoy Se lo decimos cantando, se lo decimos estudiando, se lo decimos investigando Y por alguien, una persona del pueblo Exactamente Que tiene más peso esa posición Seguimos conversando con Dilce y le recordamos a todos los usuarios que nos escuchan Que hoy tenemos invitada a la directora de investigaciones de Funda Credesa, Dilce Santander Y estamos tratando el tema de misiones sociales, fórmulas para erradicar la pobreza extrema en Venezuela Así es, así es Y bueno, siguiendo con el tema, licenciada Dilce Se observa que la desigualdad en la distribución de ingresos por hogares ha disminuido O sea, la desigualdad de distribución de ingresos en los hogares ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, allí tenemos uno de los grandes logros de nuestra revolución Efectivamente, el paso, yo quiero resaltar el papel de la mujer en el sistema socioeconómico del país Y de eso está investigando ahora Funda Credesa Cómo las mujeres en pobreza extrema incrementan el ingreso a los hogares venezolanos Procurando no descuidar su sistema de crianza, sus hijos, la familia Lo que les da muchísimo mayor fluidez económica Y por lo tanto muchísimo mayor acceso para cubrir el proceso de las necesidades básicas Con todo ese tema de que la pobreza tiene cara de mujer, rostro, ¿no? De mujer Sí Nosotros estuvimos de invitado aquí al presidente de la fundación, de Funda Credesa Y conversábamos un poco el tema, ese va a ser un tema de interés para este año 2015 Efectivamente, en nuestro estudio, caracterización de condiciones de vida de la población en pobreza extrema Hemos agregado una nueva variable, ese tema de feminización de la pobreza La doctora Alba Carosio, de Claxo, se va a ocupar de asesorarnos, de llevarnos para trabajar ese tema de feminización de la pobreza Para que Funda Credesa siga, continúe realizando investigaciones serias, científicas, bien consolidadas Productos de estudios y pueda efectivamente darle noticias, información clara al país Bien sentada y bien argumentada para no caer en estas provocaciones Ni en esta desinformación de estudios financiados Que son bien lamentables, bien irresponsables Y hacen tanto daño al gremio investigativo, al gremio académico del mundo, ¿no? Ya, ya Y fíjense que en cuanto a lo de las misiones sociales, las cifras hablan por sí solas Cuentan el éxito de la política social en Venezuela En materia de vivienda, seguridad social, educación, salud y participación ciudadana Aquí tenemos unos datos Como por ejemplo, se han entregado más de 600 mil viviendas en los últimos tres años El hacinamiento crítico en hogares venezolanos se redujo de 14.6% en 1998 a 9.5% para el año 2013 Los hogares con niños y niñas de 7 a 12 años que no asisten a las escuelas se redujo de 1.8% en 1998 a 0.7% para el año 2013 Y como lo dijo la licenciada Dilsey, el índice de desarrollo humano reconocido por la ONU para Venezuela es de 0.7,748 Lo que nos sitúa como un país de alto desarrollo humano Así es, Alex, así es Bueno, con estas cifras nos vamos a una pausa de la emisora y conversamos de ella luego de la pausa En minutos, más de El Saber en Tus Manos ¿Cómo hacen? ¿Qué? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá Sí Ahora los guapos ya saben de leyes Incluso luego de aplicar incisiones ¿Cómo treparse en los procedimientos? ¿Cómo saltar y evitar sanciones? Las prostitutas saben de economía De urología y de medicamentos La burocracia de psicología Para poder distender los momentos Pero el parlamento abrió las puertas del armario Comité de poetas por un premio literario La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo Debajo de la mesa no metan la cabeza Tienen dientes los bolsillos Y qué aventurera que se ha puesto la juventud Le dan lo mismo con Dios, Barcelona, que Moscú Tengo un cataleco, con él la luna se ve Marte se ve, hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie no se me ve Tengo un cataleco, cuando lo pongo al revés No se entiende, lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como un hijo se vira Sube el telón y hay un artista rezando Que lo censuren para hacerse famoso Vuelve el telón y hay un campeón añorando Que le pregunten a quién dedique el triunfo Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano Y hace un resumen de gran maestría De cada cual según su trabajo A cada cual según su picaradía Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza Y no coloreando tanto los desechos de alabanza Flores que se abonan con excesos de misterios Desde lo prohibido hasta lo consentido Aroma de cementerio, caray Pero mi cataleco y yo entendemos el momento Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos Tengo un cataleco, con él la luna se ve Marte se ve, hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie no se me ve Tengo un cataleco, cuando lo pongo al revés No sé entender y lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como único se mirar Tengo un cataleco, con él la luna se ve Marte se ve, hasta Plutón se ve Pero el meñique del pie no se me ve Tengo un cataleco, cuando lo pongo al revés No sé entender y lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como único se mirar 9.37 minutos de la mañana Continuamos con su programa El Saber en Tus Manos Con Funda Creza Escuchamos el tema catalejo del grupo Buena Fe Grupo cubano Seguimos conversando con la licenciada Dilsey Santander Directora de Investigaciones de Funda Creza Con el tema Misiones Sociales Fórmula para Erradicar la Pobreza Extrema en Venezuela Bueno, le recordamos a todos los usuarios y usuarias Que desean comunicarnos con nosotros Que los números son el 0212-731-4297 Y el 0212-731-7334 Nuestras redes sociales Arroba Funda Creza por Twitter Funda Creza por Facebook, Instagram y Youtube Y si quieren por mensajería de texto El 0424-185-8179 Así es, así es Esos son los números para que te puedas comunicar con nosotros Y también por las redes sociales Como lo dijo nuestra compañera Ana Is Y bueno, para profundizar este tema Licenciada Dilsey Sobre estos datos que nos da la realidad de Venezuela En cuanto al desarrollo de la calidad de vida Del venezolano común, de a pie Con todos estos programas sociales Convertidas en misiones y grandes misiones sociales ¿Qué nos puede detallar, o sea, datos interesantes para los oyentes? Sí, fíjate Nuestra política social aumenta o el gasto, la inversión social Que se ha hecho en Venezuela Para la política social Ha aumentado un 64% durante los últimos 15 años Eso definitivamente no nos lo perdona Eso se ve traducido en una entrega de más de 600.000 viviendas En los últimos 3 años La disminución del hacinamiento crítico en los hogares venezolanos Que disminuyó de un 14,6% que lo encontramos en el año 98 A un 9,5% en el año 2003 Venezuela es el país luego menos desigual de América Latina Los hogares con niños y niñas de 7 a 12 años Que no asisten a la escuela Bajaron de un 1,8% en el 98 a un 0,7% en el 2013 Los estudios de Fundacredesa Revelan que el 60% de nuestros niños, niñas y adolescentes Evaluados en comunidades de pobreza extrema En cuanto al estado nutricional antropométrico Lo presentan con adecuidad Efectivamente también revelan que tenemos un problema de salud pública En cuanto a la malnutrición por exceso Pero ya no sufrimos de la malnutrición por déficit Es sabido que hay un estudio de Fundacredesa Que realizamos durante el año 2014 Con el epidemiólogo Alejandro Riz Que es asesor de nuestra institución Donde demuestra que la mortalidad y la morbilidad general por malnutrición Relacionándolo pues con los indicadores económicos Y las políticas de alimentación Como ha disminuido, ha desaparecido en líneas generales La mortalidad por desnutrición Nuestro país en esos términos Recordamos que era la población que comía comida para animales Comía perrarina Ahora el gobierno venezolano garantiza Mínimo tres comidas al día Con las misiones de alimentación A la que toda la población Y de una manera especial La población de pobreza extrema Tiene el privilegio de acceder Y de esa manera garantizamos entonces Una mejor y una mayor calidad de vida Para los venezolanos Y seguimos trabajando para poder romper esa mesa Esa que tenemos del 5% de pobreza extrema Ok, bueno y le recordamos a todos nuestros oyentes Que estamos conversando Con la directora general De investigaciones de la Fundación De Centros de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo De la población venezolana Funda Credesa Licenciada Dilsey Santander Hablándonos del tema de las misiones sociales Fórmulas para erradicar la pobreza En Venezuela Y a propósito de Funda Credesa El día de hoy Tenemos que informarles A todas y a todos que nos escuchan Que Funda Credesa Estará saliendo Mañana viernes 6 de febrero A Cachama Estado Anzuategui A iniciar el estudio exploratorio Como parte de los procesos Para el inicio de las investigaciones En salud indígena También Funda Credesa Sigue presente Apoyando en el acompañamiento A la Vicepresidencia del Área Social En las bases de misiones Mañana en el Estado Miranda En la Gran Caracas Y para el día 9 de febrero El equipo de investigación En representación de Funda Credesa Estará entregando reconocimientos Al poder popular De las comunas En la población del Tocuyo Y Cuara del Estado Lara Entonces esas son las informaciones Cómo trabaja Funda Credesa En esos sectores Que más necesita el apoyo En la que se encuentra En pobreza extrema Bueno y analizando más este artículo Publicado en el Diario Nacional Por la periodista Andrea Montilla El 30 de enero Haciendo referencia A una investigación Hecha por el sociólogo E investigador De la Universidad Católica Luis Pedro España Hace entrever Licenciada Tilsy Que no hay una política seria En materia de salario Para los trabajadores Y trabajadoras Y que los jóvenes Entre 15 y 24 años Han abandonado Sus centros de estudios Para dedicarse exclusivamente A trabajar ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira con esa condición De infofrenia Cualquier persona puede ver Cualquier curso Yo te voy a hablar Con las cifras en mano Cifras oficiales Serias del Instituto Nacional De Estadística Un estudio que presentó En enero del 2015 El INE Donde nos habla De la tasa de desocupación Desde diciembre del 99 Hasta diciembre del 2014 Como ha bajado De manera Sistemática La tasa De desocupación Una tasa De desocupación Que se encontraba En diciembre del 2003 En 14,6 Baja en diciembre del 2014 A 5,5 Hay una tasa Una cifra de informe técnico Que nos habla De que la población Ocupada Se incrementa En 441.170 personas Eso tiene que ver Con todo un proceso Sistemático De política De empleo De política productiva De política socioproductiva Dirigida a la población venezolana Producto también De la efectividad De las misiones sociales Misión Bancara Todas unas Misiones educativas Que preparan A la población venezolana Para insertarse En el campo productivo Claro Y si lo comparamos Licenciada Dirigida Con otros países De nuestra región Como por ejemplo El desempleo juvenil En Chile Es de 16% Brasil 13,6% Ecuador 10,1% Estados Unidos 17,6% Y en España Ni hablar 53,8% De desempleo juvenil Claro Eso sin mencionar Lo que deben cancelar Para estudiar Sin mencionar eso Lo que queda buenísimo Ale Era que yo dijera Y en Venezuela Tasa de desocupación 11,2% 11,2% La tasa más baja De América Latina Y esto no es producto De que una cosa aleatoria Viene un ovni Una cosa Y entonces No, no Esto es producto De estudios serios De jornadas sistemáticas De procesos sistemáticos De la política social Que dan Empleo Al joven Estamos hablando De cifras De tasa de desocupación Juvenil De 15 A 24 años Tiene que ver Con procesos De primer empleo Empleo Donde nuestros jóvenes Sistemáticamente Se integran Al campo del trabajo Al campo laboral Al campo productivo Y ahora Con esta nueva ley Que aprobó El presidente Nicolás Maduro Y estimulando El empleo juvenil Productivo Para que sean incluidos En las instituciones Públicas y privadas Esto estimula Esto no es Algo Fantasioso Como lo dice La compañera Licenciada Dilsi Sino que es algo Concreto Que está estimulando A que los jóvenes Se incluyan De manera productiva Al aparato Económico del Estado Que es lo que necesitamos Hoy en día Así es Dilsi ¿Cuáles son los planes De Fundacredesa Para este año? Importantísimo 2015 Seguimos con planes serios Con planes serios Fundacredesa Tiene Tres estudios Macro Grandes Uno En cada una De sus áreas De investigación Sabemos que está Transversalizada Por el área indígena Que sigue siendo La población Más vulnerable En nuestro territorio Históricamente Nosotros tenemos Una deuda Con nuestros pueblos Indígenas Mañana Salimos Como decía Alex En ese estudio En salud En los pueblos indígenas A la comunidad De Cachama Nos va a acompañar Un comisionado Indígena Para llegar allí A la población Entonces fíjate El año que viene Vamos a seguir Con nuestro estudio De caracterización De condiciones de vida En las comunidades De pobreza extrema Del territorio nacional Que tiene como objetivo Caracterizar Las condiciones de vida De esta población Para poder generar Información clara Que fundamente El diseño Ejecución Seguimiento Y control De nuestras políticas Públicas Allí estudiamos Los factores Socioculturales Que inciden Sobre las condiciones De vida De estas comunidades Eso tiene que ver Inclusive Con como las comunidades Manejan Sus desechos sólidos Sus aguas hervidas La potabilización Del agua Este año Incluimos una variable Nueva Que es el estudio De calidad del agua Nuestros investigadores Estaban preocupados Porque bueno Teníamos esa deuda Con nuestros estudios Del año 2014 Hemos hecho alianzas Institucionales Con otros organismos Del gobierno nacional Vamos a trabajar juntos Para estudiar esto Estudiamos los servicios públicos Las misiones sociales Que están allí En esas comunidades De salud Educación Estudiamos también Los procesos de vialidad Electricidad Disposición discreta Evaluamos el estado Nutricional de los habitantes En las comunidades Con variables Antropométricas Variables de bioanálisis Variables hematológicas Coproparasitológicas Variables de patrón De consumo Donde vemos la frecuencia Preferencia Y hábitos de alimentación Lo que nos da argumentos Para nosotros Hablar de cómo ha mejorado La calidad de vida De la población En pobreza extrema Con datos Con variables serias Con estudios serios Esto Esto desmonta totalmente Este artículo Que habla De que Desde 1998 No se hacen estudios En Venezuela Fíjense Cómo Se está trabajando Cuáles son los planes De la fundación De centro de estudios Sobre el crecimiento Y desarrollo De la población Venezolana Fundacredesa Sí, bueno Y esto es Uno de los pocos Nosotros tenemos 35 estudios En marcha Nuestros grupos De investigadores Salen a campo Fundacredesa No trabaja Con datos Este De otras instituciones Sino con los propios datos Que recogen campo Eso le da Muchísima consistencia A nuestras investigaciones Para continuar Con el estudio De condiciones de vida Vamos a determinar La ausencia o presencia De parásitos En estas comunidades Vamos a evaluar El estado De salud bucal De los individuos Vamos a caracterizar El acceso Y aprovechamiento De los recursos En materia educativa Y vamos a describir También Esta es una variable nueva En nuestros estudios De condiciones de vida De la población En pobreza extrema Vamos a describir Las actividades Y potencialidades Económicas Y socioproductivas Que existen En estas comunidades De pobreza extrema Esto además De otros 34 Trabajos de investigación Cada uno Con sus características A nivel de magnitud De impacto De proyección No todos los estudios Pues son nacionales Tienen la misma magnitud Por supuesto Eso es evidente Pero Fundacredesa Sigue trabajando Con la investigación social Sigue trabajando Con la población Más vulnerable Del territorio nacional La población En pobreza extrema Con el objetivo De dar insumos E información Para la mejora De nuestra política social Para mayor información Puedes comunicarte Con nosotros A través de las redes sociales Les coloca Fundacredesa Y también puedes visitar Nuestra página web De Fundacredesa Y tienes estos datos Y además de libros publicados Que puedes ahí Visitar Y ver todo esto Con un centro de estudio serio Con un personal serio Que trabaja en función Al desarrollo del país Así es Bueno Muchas gracias Dilsey Por tu participación Igual estaremos aquí Trabajando Todo lo que tenga que ver Con las investigaciones Que vayan saliendo En este espacio Destinado para la investigación En Venezuela Así agradecemos Tu participación Y la participación De todos los usuarios Que nos escucharon El día de hoy Les recordamos Nuestras redes sociales Arroba Fundacredesa Si desean comunicarse Con nosotros Y finalizamos así El saber en tus manos Con Fundacredesa De este jueves 5 de febrero De 2015 Recuerden Sintonizarnos Todos los días De 9 a 10 de la mañana Este espacio Llegó a ustedes Gracias al equipo De Radio Nacional De Venezuela En su canal Juvenil RNV Activa En la presidencia Del sistema Radio Nacional Chevije González En la gerencia De producción Oriana Gámez En la jefatura Del canal juvenil John Dimancera En el control técnico Alexander Brasón Y en la locución De guardia Enio Di Marco Antonio En la producción De este programa Se encuentra Viviana Conde Y quienes les acompañamos Alex Cortés Y Anais Colmenares Nos despedimos Con buena música Hasta el otro jueves Con el tema Avanza De Gustavo Arreaza Como el viento Va esparciendo Las semillas De este amor Hoy germina La esperanza De un continente Mejor Tienen tiempos De cosechas De logros De libertad Demostrarle al mundo entero La revolución Nunca avanza Por los cielos Abiertos No conoce Fronteras Ya pasa Por los cielos No tiene final Al abonar en mi patria Los campos De la igualdad Y regarlos Con el canto De la buena voluntad Labramos Del gran futuro De un pueblo Libertador Y llevamos Por el mundo La revolución Que avanza Que avanza Que avanza Que avanza Por los cielos Abiertos No conoce Fronteras No tiene final Despedimos por hoy El saber en tus manos No olvides Sintonizarnos Por esta misma señal La de tu RNV activa